Jerusalén Hace mucho tiempo atrás La gente le llamaron Cristo Sútil después del amor que nos dan De culpa de él soy yo Por mi causa sin cual dolor Su vida adiós Cuando en mi corona él llegó El amor que sólo pude dar Yo le fue aquí al final Él me enseñó a vivir Yo no pude seguir De culpa de él soy yo Por mi causa su fuerte amor Su vida adiós Cuando en mi corona él llegó Pude haber llamado a su padre Y haber dicho Pasar en esta copa Pasará de mí Pude haber Y yo no soy culpable Yo no soy culpable Yo nunca cometí Nunca lo cometí No soy culpable 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 Cuando mi corona llenó El compadre fuiste tú El compadre fuiste tú El compadre fuiste tú El compadre fuiste tú El compadre fuiste tú